Fíjense que el primer creador de contenido de Free Fire que yo vi fue al retirado Whatsapp Recuerdo que el man era un duro con la AWM y también fue el primer jugador que yo vi jugando en PC Y actualmente mi creador de contenido favorito de Free Fire o al que más consumo es AA3A Que es un duro reventando cabeza ya que el man usa precios y mira Hola perdón por desaparecer, nunca he sido activo en ningún lado Aunque seguimos siendo los mismos de siempre pero con un nivel más grande Mi traje favorito de hombre de un pase es el del pase gamer y el traje de mujer es el del pase del steampook Y mi pase favorito incluyendo todo el contenido ya sea traje de mujer y traje de hombre es el pase de panteras He estado presente en casi todas las colaboraciones de Free Fire y la que más me ha gustado ha sido la de Demon Slayer Y no me gusta el anime sino de que la skin de Inoshke es una belleza y pues es mi skin favorita de una colaboración También una de las cosas que me arrepiento es no haber conseguido la mascota Purin de la colaboración de Ragnarok Yo estuve presente en esa colaboración, tengo los trajes pero no conseguí la mascota porque recuerdo que se me hizo un poco tonta Pero yo no sabía que habilidad tenía y la habilidad pues era muy buena en aquel tiempo Una skin que quisiera tener en mi cuenta fue la que salió en navidad del año pasado que se llama Winter Frost Una que es como galaxia evoluciona, esa me gusta Y también en Free Fire ha habido muchas canciones pero mi canción favorita es la de Quién es ese Pokémon Que fue grabada por Epidemic y Mr.Steven pero para serte sincero solo me gusta la parte de Epidemic Y pues yo soy Fluky llevo jugando Free Fire desde el año 2018 y pues espero que sea en esta plataforma Así que te invito a que me sigas ya que tengo la meta de llegar a 10.000 suscriptores Y pues aquí no estamos por nivel sino que simplemente estamos para reírnos porque llevo 6 años jugando Pero soy un tremendo mancazo, no sé jugar PvP, no sé poner pared agachado, no sé pegar puro rojo Así de que sígueme, te aseguro que las risas no van a faltar Ha, ha, ha Ha, ha, ha